Si quieres apoyar a nuestro canal, únete y hazte miembro de Canarias Noticias. Solo tienes que unirte y con tu pequeña aportación contribuirás a colaborar con nosotros. Estamos hablando del estado de alarma que concluye el 9 de mayo, quedan a un día. Y, por tanto, lo primero que hay que decir es que su permanencia o el decaer, el estado de alarma, dependerá de la evolución en los próximos días. Hay una voluntad por parte del Gobierno de España de que no haya estado de alarma, que no se prorrogue. Pero, repito, tendremos que ir viendo cómo camina la situación epidemiológica. Canarias ha tomado ayer decisiones de quitar restricciones y bajar niveles porque, tras la Semana Santa, las medidas tomadas están dando resultados. Y, por tanto, teniendo en cuenta qué va a ocurrir en los próximos días, qué es lo que va a hacer que se tome la decisión, dos cosas. El Gobierno de Canarias, que está en contacto con el Gobierno central, ya ha trasladado que, en caso de decaer el estado de alarma, hay cuestiones que nos preocupan y que queremos que se busque una solución desde el punto de vista jurídico. Y es que podamos mantener los controles en puertos y aeropuertos, porque eso funcionó. Desde el 16 de marzo de 2020 lo hicimos, a quienes vienen del exterior, con una prueba PCR o antígeno. Queremos también que podamos controlar los grupos, si en un momento determinado se precisa reducir el número de personas en reuniones públicas o privadas. También queremos que haya criterios sobre la movilidad y que podamos también tomar decisiones al respecto y que no sean exclusivamente recomendaciones. Y, en el fondo, lo que queremos es que la comunidad autónoma y la autoridad competente, que en este caso es la presidencia del Gobierno de Canarias, ante aumentos en el número de positivos, podamos tomar decisiones de restricción. Y, en ese sentido, estamos en contacto con el Gobierno. Esperemos que, en caso de que decaiga el estado de alarma, haya alguna fórmula jurídica que lo preserve. Y, si fuera preciso que se prorrogue el estado de alarma, digo lo que llevo diciendo todos estos días, que no nos metamos en una lucha política o partidaria, que echen una mano los partidos de la oposición y no vayamos al mercadeo de apoyo a cambio de, si hace falta una prórroga del estado de alarma. ¡Gracias!